Tuvimos la oportunidad de vernos ayer, antier, por allí, luego nos fuimos a comer y estuvimos conversando, poniéndonos al día, aunque nos hemos mantenido en contacto a través de las plataformas digitales. Mimi tiene su plataforma, mimilazo.net, allí hemos hecho algunos trabajos, pero siempre es sabroso tenerla aquí de frente, porque bueno, uno con Mimi siempre goza un puyero. Mimi, bienvenidísima. Ay, qué bonito, Rafa. Ha sido emocionante, bueno, la primera salida fue contigo y Carlota, que los adoro, pero ha sido emocionante este regreso, me hacía falta, yo pensaba que no, porque como yo todos los domingos estoy con gente, con público de venezolano, de todas partes del mundo y los de aquí, pero cuando yo llegué y veo que la gente se cariño, y me abrazaban, y yo llorando, y me fui a caminar por Altamira para ver a la Virgen María Celedora, y ha sido emocionantísimo, emocionantísimo, nadie sabe, yo estaba pensando, mira, todo lo que nos hemos ido, lo que le ha ido bien, lo que le ha ido mal, lo que no ha ido más o menos, todos tenemos que vivir esta experiencia de estar en tu país. Es que el arraigo es muy fuerte. Es como cuando tú tienes el pelo negro, tú tienes el pelo amarillo, pero te lo pintas de negro, pero te empieza a salir la raíz, la raíz es la raíz. Es la raíz. Es la raíz. Somos inconfundibles. Somos inconfundibles. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando llegaste a Maiketía, por ejemplo? Tenías nueve años que no venías para Venezuela. Nueve años, tenía el corazón que se me iba a salir. O sea, yo me estaba tomando unos vinitos. No puede ser vino, ¿no? Estaba tomándome una guarapita. Estaba tomándome alguito, diría alguito. Chavo, Rafa, yo no puedo hacer un programa, imagínate, pero no puedo creerlo. Dígame al marido mío que es tan grosero. Él no es grosero, lo que es espunso penetrante. Sí, como tu esposa. Sí, Rafael y Carlota, que son los dos larús. Rafael y yo lo que hacemos es aplaudir. Pero, bueno, yo estaba tomándome alguito ahí en el avión, con el cariño de la gente de Láser también, que estaba ahí, todo el mundo. Tú sabes que estaba sentado al lado mío, la hija de Simón Díaz. ¡Veximar! ¡Veximar! Estábamos al lado sentado. Venía contigo para Venezuela. Pero qué maravilla. Sí, yo me quedé loca cuando la vi. Y yo digo, pero Dios mío, qué recibimiento tan bello. Bueno, yo no le dije a ella que ella me estaba recibiendo a mí. Ajá. O sea, pero yo pensé en mi mamá, porque mi mamá era muy amiga de Simón. Pero claro. Entonces, y como yo siento que me fui después de la muerte de mi mamá, porque sentí que mi mamá me decía que me fuera. Sí. Porque me habían pasado unas cosas súper desagradables. Sí. Y mi mamá fue la que me trajo, mi madre, o sea, espiritualmente, ¿no? Y cuando yo veo, me pasaron cosas increíbles. Cuando yo veo y digo, ay, mamá, estás aquí, estás en el avión. Y es como encontrarse con tu madre, con tu mamá. Pero la gente nos quiere, Rafael. La gente nos está viendo hace 100 años. La gente nos está viendo hace 100 años. Y la gente establece una conexión con nosotros, con la gente que aparece todos los días en la televisión o que estamos en la radio. Una conexión muy sabrosa que nos lleva a pasar a ser casi familia. Somos casi familia. Es que la familia de uno, bueno, tú eres una familia hermosa. O sea, la familia de uno realmente es el público, chicos. Es el público. Que tú, mira las veces que uno ha llorado en un canal. Yo he llorado en un canal. Me he empatado con los actores. Es la vida de uno en un canal de televisión. Ahí hemos pasado la vida. Bueno, yo conocí a Carlota haciendo una telenovela. Imagínate tú. ¿Cuál? Por estas calles. Tú estabas en por estas calles. Ella arrancó por estas calles y yo entré a hacer por estas calles como en el capítulo 60, algo así. Y la primera escena que yo tuve, la primera secuencia, fue con Carlota. Y allí hubo como un corrientazo, tú sabes, una cosa. Te acuerdo cuando te enamoraste de Carlota. ¿Tú te acuerdas? Estabas como loco, loco. Estabas como loco. Como loco. Y eso que uno te quede, pues, ¿sabes? Sí, pero... ¿Tú te acuerdas, Mimi? Mira, yo les voy a decir una cosa. Pero ustedes no se imaginan el beso que nos dimos Rafael y yo... Yo lo ando buscando, por favor. Quien haya visto el desafío. Ajá. Yo estaba empatada con Rafael en la novela. Ajá. Bueno, con cuatro. A mí me empataban siempre con cuatro. Con cuatro. Estaba con, este... Bueno, y entonces el beso mío con Rafael, con Carlota, era una cosa así que nos besábamos. Apasionada. Rafael era muy apasionado. ¿Y tú? Muy. Y yo también. ¿Y tú también? Tú sabes que en estos días estaba contando, aquella vez que estábamos en mi camerino, estábamos hablando en uno de esos recesos de la novela, estábamos grabando el desafío, y Mimi me estaba echando un cuento, y yo tengo un problemita, que es que si yo me quedo sentadito un rato, yo me quedo dormido, y Mimi me está echando el cuento, no, porque tal y que se oye, y tal y que se oye, y tal y que se oye, y yo empecé, y se me empezaron a cerrar los ojos, y Mimi me dijo, ya va, no te duermas, no te duermas, que voy para el final del cuento. Es que yo soy fastidiosa, yo soy fastidiosa con los cuentos, porque lo repito. No, jamás. Si hay algo que tú no tienes, Mimi, es fastidioso. Bueno, mi marido se ríe conmigo todavía. Pero bueno, y todavía. Sí, todavía se ríe Luis conmigo. Pero yo me recuerdo cuando te empataste con Carlota, y bueno, después me empaté yo con Luis, y supuestamente éramos mayores de nosotras, que ustedes, ustedes son realmente. O sea, entonces la cuestión de que estábamos empatadas con dos chamos, con dos bizcochitos, que no sé qué, y yo digo, la vida, y fíjense ustedes, esta pareja, una pareja duradera dentro del medio. 30 años después aquí estamos. Rafael Romero y yo y Luis, aunque la mía dice la gente que es falsa. ¿Tú te acuerdas de aquella? Tengo 30 años falsamente. Mira, una vez, y para todos los que nos están escuchando, mi compañera de hoy, Mimi Lazo, que ahora está atendiendo asuntos familiares. Yo quería ver a Kiara. Y ella quería estar contigo, pero no coincidieron. Ella va a regresar pronto, y tú, no sé cuánto tiempo te vas a quedar en Venezuela, pero a lo mejor coinciden. Y si no, yo estoy seguro que tú vas a estar yendo y viviendo con más frecuencia ahorita. Hace muchísimo tiempo cuando Carlota y yo nos empatábamos, Mimi se empató con Luis, nos fuimos de viaje por ahí, por ahí, y nos encontramos. Mimi fue a ver una obra de teatro que era Sunset Boulevard. ¿Te acuerdas de Sunset Boulevard? Sí, Nueva York. ¿Cómo se llama la actriz esta maravillosa? Glenn Close. Mimi consiguió entradas para ir con Luis, Carlota y yo no teníamos entradas, total es que ella se va y cuando regresamos, Mimi, tú sabes, dice, no, bueno, más o menos. Ella no quería dar envidia, pues, porque la obra era sensacional. Pero había una señora en el hotel donde nos estábamos cuidando, quedando, que era la señora, una china, una señora china que era la encargada, era como la conserje del, lo que llaman el concierge de los hoteles, que ayuda, le presta servicios a los huéspedes. Mimi le ha hecho un muchacho a esa china, para que consiguiera la entrada. Es imposible. Que la china cada vez que veía a Mimi temblaba, se paraba y se iba para el baño, salía para otro lado, se iba. Pero no solamente eso, que yo amaba, todos amábamos a Glenn Close, pero terminó la esta y Carlota, Rafael y Luis querían caminar, yo dije, voy a esperar a Glenn Close, que ahí con nieve esperando que la tupa saliera. Yo siempre farandulera, para que me diera un autógrafo. ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo si me lo firmó. Al final te lo firmó, claro que te lo firmó, claro, tú te la esperaste en la calle. ¿Por qué que esas actrices así tan buenas y tan famosas y tan, esas son más humildes? Sí. Las que son como yo, si somos así que no las echamos, pero esa tipa... Pero bueno, y que tú no descansas, Mimi, tú no descansas, tú lo que te propones lo logras. No, sí. O sea, tú dijiste, yo quiero un autógrafo de Glenn Close, yo quiero un... La pobre Glenn Close dijo, no, 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 yo me olvidé. Carlota, vámonos ya, que no voy a agarrar nieve ni por Glenn Close. Y Luis salió caminando con Carlota y tú, Bemi, vente, vente, vente. Pero yo me quedé esperando que me firmaron autógrafo. Mira, esas ganas de echarle ganas a la vida, creo que es una de tus características más fuertes, Mimi. Cuando se habla de inmigración es un tema bien espinoso, porque salir de la tierra de uno, donde uno ha hecho su vida, su carrera, y empezar a trabajar en un campo que a lo mejor no es muy conocido, pero cuando llevas las herramientas, sobre todo esas herramientas que tienes tú, que no te detienes ante absolutamente nada. Tú has logrado lo que muy poca gente ha logrado cuando se va. Generalmente los inmigrantes, bueno, empiezan haciendo trabajitos, los actores en televisoras y alguna cosa, y tú empezaste a hacer muchas cosas, pero tú te propusiste llegar mucho más allá y ahora tienes una plataforma que te pertenece. En el mundo de digital, en el mundo de las plataformas digitales, muy competido, tú decides hacer una plataforma junto con Luis Fernández, tu marido, y es una de las plataformas hechas por latinoamericanos más fuertes y más importantes de la industria. Cuando tú decidiste hacer esa plataforma, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Cómo fue ese germen de la creación de Mimilazo.net? La necesidad de comunicarme con el público venezolano y seguir trabajando como actriz, porque los actores sabemos que si no trabajamos no tenemos vida. Y esa plataforma, bueno, tu mujer hizo una película, tú y Carlota, la voz humana, y es una de las que se ha ganado más premios. Y las cosas que pasan ahí en la plataforma, que después uno se comunica con la gente, y es hermoso poder saber dónde está tú situado, o sea, eso es bellísimo. Y hacemos cosas extraordinarias. De muy alta calidad. Carlota se ha ganado todos los premios. De muy alta calidad. Vamos a escuchar a Chill Conmigo, esto parece una canción compuesta por mi hijo Juan Manuel, Chill Conmigo, de Ozuna, y al regreso, vamos a seguir esta conversa bien sabrosa, mi milazo, mi pana, mi milazo, y yo que estamos aquí en el programa, mi milazo es mi co-ancla de hoy. Pero quiero también que la gente que nos está escuchando participe, escríbanos a través, ¿dónde nos van a escribir, Cindy? A través de nuestro live de YouTube, escriban mensajes, háganle preguntas a mi mil, sean parte de esta conversa bien sabrosa. Se adelanta Cipriano Parías, que dice, buen día, excelente programa. Bueno, Cipriano, agárrate que lo que viene es Candela, por ahí viene Carlota, y viene Paula Bevilacqua, y tenemos música en vivo aquí en el estudio. Escuchamos, Chill Conmigo, y al regreso, mucho más. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país.